Bien, José Ramón, buenas noches. Ansioso por escuchar la muy buena entrevista que Roberto ha logrado con uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha venido a México. Perfecto, pues entonces, sin más preámbulos, escuchémoslo. Roberto Gómez Junco presenta a Guignac. Aquí está. André Pierre Guignac, qué gusto saludarte y muchas gracias por aceptar platicar con nosotros un rato. Gracias. ¿Cómo estás, André, después de la lesión esa que te mantuvo fuera varios partidos? ¿Cómo te sientes física y futbolísticamente? Bien, bien, agarrando ritmo, lo que me falta porque día a día estoy trabajando por eso porque dos meses sin actividades, bueno, no deje de hacer de gimnasio y todo eso, pero la cancha es otra cosa, ¿verdad? Entonces necesito agarrar ritmo, los esfuerzos de partido, todo lo que necesitamos para estar al 100 por un partido oficial que sabemos que en la liga no es fácil, ¿verdad? Cuando uno enfrenta a los Tigres, pues es el partido del año, digamos, sin ser tan creídos, ¿verdad? Para muchos, y sobre todo si es el Monterrey, ¿cómo ves ese partido el próximo miércoles? La vuelta con el Monterrey ganando 1-0, esa final. Siempre son partidos difíciles porque Monterrey tenía un gran equipo. Se llevaron la ira, hicimos un primer tiempo, fue complicado y en el segundo tiempo donde arriesgamos un poco más, no fallamos muchos pases fáciles, más centros, más llegadas. Y bueno, a la vuelta va a ser un partido parejo, igual que la ida, pero cuando hay esperanza hay vida, ¿verdad? Entonces nosotros vamos con toda la energía y todas las ganas de ir a sacar un resultado allá. Cuando un jugador tiene alguna molestia, una lesión y sabemos que quiere jugar, sobre todo cuando se alarga el receso, ¿sientes la ansiedad de volver a jugar? ¿Eso puede hacer que precipites la reaparición? Lo que pasó es que la regué del inicio, seguí jugando con esa molestia y contra Morilla regresé, el Tuca me preguntó sencillamente, André, ¿puedes jugar 45 minutos? Le dije que sí, tenía 45 minutos y me dejó los 90 minutos y yo no quería salir, ¿verdad? Entonces, no, pero así voy agarrando el ritmo. Y es una decisión que toman tú y el técnico. Yo no decido nada, yo no soy, el Tuca es el patrón, es el jefe. No, y es como te ve también. Si el Tuca dice, André, ¿tú vas a jugar? Yo tengo que jugar. Si el Tuca me dice, André, ¿tú vas a la banca? Yo tengo que ir a la banca, así es. Claro, pero... Pero sí yo puedo dar mi punto de vista y decir, Tuca, yo creo que tú me dijiste ayer 45, pero creo que puedo 60. Sí, lo practicamos porque es un ser humano increíble, podemos practicar con él, pero él tiene el poder absoluto, él decide de todo. Claro, pero tú sabes que hay jugadores que tienen más peso y sabemos que eres muy sencillo y todo, pero... Y con él no tengo ningún peso. Ningún peso extra. Nada, nadie, nadie y nadie. Es igual. Él es como te ve y estás para jugar o no. Exactamente, exactamente. Esa es la fuerza del Tuca, ¿verdad? Saber manejar perfectamente a sus jugadores. ¿Te ha gustado mucho como técnico el Tuca? Comparándolo con los que has tenido en tu carrera en Europa, en Francia y acá, ¿qué destacarías de Ferretti? En el top 3. ¿Y qué le ves? ¿Cuáles son las cualidades principales que le mencionarías a Ferretti? Es un apasionado del fútbol. ¿Mensionarías a Ferretti? ¿Apasionado del fútbol? Fue un gran jugador, un gran goleador. Y ese contacto que tiene con la gente, con nosotros, porque con ustedes es un showman, ¿verdad? Sí. Es parte del Tuca Ferretti, pero con nosotros es otra cosa. No voy a decir. Sí, sí, más accesible, pero también... Es un ser humano increíble. Pero que ejerce la autoridad cuando hay que ejercerla y sabes que él manda. Cuando Tuca, la verdad, grita, yo calladito te ves más bonito. Acá muchos percibimos una distancia muy clara entre el nivel de profesionalismo del europeo, de los jugadores de élite en Europa y el mexicano en general, aunque hay magníficas excepciones. Yo no creo. No lo ves tú eso. Yo no lo veo porque... Nivel de profesionalismo lo ves similar. Nivel de profesionalismo, todos los días, día a día, yo veo cómo entrenan los dueños. Ahí ala, Torres Nilo. Yo a veces digo, yo no entreno así. Pero además de entrenar es... André, Tranquiloski, ¿eh? Tienes que medir un poco de tu cuerpo. Ya no soy tan jovencito. Dosifícalo. No, eso no pasa nada porque trabajo dos veces por día con mi peor barato físico. Eso no pasa nada. Pero cuando voy a entrenar y cuando escucho la prensa mexicana dicen, no, el jugador mexicano... No, no es cierto eso. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Pero ahí estás hablando del profesionalismo para entrenar. Para entrenar. Una entrega total. Pero el profesionalismo indica qué haces después de entrenar. Ok. Tu vida, tus 24 horas, el ser futbolista de tiempo completo. Bueno, yo no soy perfecto, cuidado. No, ya lo sé. Tengo muchos defectos. Me gusta comer. Pero no ves diferencia entre Europa y México? La salsa. La salsa picante, es todo. Que allá no comerían. No, es que aquí es parte de la cultura, es así. En la concentración comemos todos iguales, pero a los mexicanos les falta un poco más de sabor, ¿verdad? Lo que comes, lo que descansas, te desvelas o no te desvelas, el alcohol que consumes, no ves diferencia. Yo tengo suerte que no tomo alcohol. No, tú, claro, pero tú vienes de eso, de la cultura europea. Pero yo conozco muchos jugadores franceses, amigos míos, que son unos alcohólicos. Para decir. Es una broma, ¿verdad? Casi, sí, sí, casi. Pero les gusta tomar después de un partido o algo así. Entonces, yo creo que ustedes están muy duros con los jugadores mexicanos. Y lo digo de verdad. Ustedes están muy duros. ¿Tú crees que lo que te ha permitido destacar en el fútbol mexicano a tal nivel no es nada? Es exclusivamente tu capacidad como futbolista y no ese extra que le imprimes en cuanto a cuidarte a tope, en cuanto a ser un futbolista de tiempo completo. ¿Crees que ese rasgo no influye? Que son tus cualidades nada más. Sí, influye un porcentaje, digamos. Pero el más importante es el mental. Es la mente. No hay otra. No hay de otra. Es la mente. Cuando quieres, puedes. Y en cuanto a mentalidad, también ves al jugador mexicano. Yo les voy a decir la verdad. El mexicano es muy competitivo. Muy competitivo. Y yo les voy a decir, yo no soy ningún jugador con talento increíble como conozco aquí mismo en mi equipo. Pero yo el mental hace la diferencia. No es por creído, no es por agrandado. Tu mentalidad a tope. Pero tengo una mentalidad, bueno, porque tuve muchas lesiones, pasé por momentos difíciles en mi vida. Entonces, me recuerdo eso y pim, para adelante, para adelante. Pero el mexicano... ¿Tú dices que es mejor de lo que mucha gente dice? Claro. ¿Sientes que hay un menosprecio hacia el futurista mexicano de los medios en general? Sin duda. ¿Eso percibes? O sea, ¿en general no se le reconoce su nivel? Sin duda. ¿A qué se lo atribuyes o por qué crees que suceda eso? No sé. Lo voy a decir así. ¿El peor enemigo del francés quién es? Me vas a decir que el francés. ¿El peor enemigo del mexicano quién es? El mexicano, entonces... En todas partes del mundo es igual. ¿Así sucedió en Francia también? Igual. Yo creo que en México, la verdad, y con los jugadores que veo llegar, hay un futuro, y un presente y un futuro muy interesante. ¿Veías material, por ejemplo, futbolístico mexicano suficiente como para hacer un papel mucho más sobresaliente? Para pasar el octavo final de la Copa del Mundo. Exactamente, sí, ¿verdad? Sí, los veo yo. ¿Como para haber hecho más en Rusia, por ejemplo? Mil veces. No sé lo que pasó, pero mil veces. Bueno, vamos a tener una segunda parte de Pierre Lillac, que habla perfectamente el español, como si fuera, vamos, un jugador de los Tigres, normal, común y corriente, como si nunca hubiera sido francés. Habla perfectamente el español, contesta perfectamente todas las preguntas, está empapado del fútbol mexicano. En las preguntas que le hacía Roberto Gómez Junco, contestaba rápido, directo, fluido, se expresa muy bien de los mexicanos, se expresa muy bien de los jugadores mexicanos, de su preparación física, de su talento. Dijo que el peor enemigo del mexicano es el mexicano, que el peor enemigo del francés es el francés, que pasa en todos lados, que la prensa es muy dura con los mexicanos, sobre todo con su preparación, que él no toma una gota de alcohol, que se prepara muy bien, tiene un preparador físico individual. En fin, dijo muchas cosas muy interesantes, ¿no, Rafa? Sí, ¿cómo no? Creo que exageró un poco en el tema del jugador mexicano. No sé, por supuesto que no queda tan bien el decir como que hubo un momento en donde su postura fue medio de queda bien con el futbolista mexicano. Yo... Bueno, de los que él conoce en Tigres. No, bueno, pero en general, José Ramón, o sea, a mí me parece que hay diferencia en el comportamiento del jugador mexicano, en la disciplina del jugador mexicano, comparado con el europeo en el trabajo, en el día a día, en la competencia interna de los equipos. Ahora, me parece, la verdad, muy sencillo, muy ubicado, con una facilidad de palabra increíble, y aparte lo vi, pues contrario a lo que se pensaba de él, muy accesible con Roberto, para constarle todo lo que fue. Y si habla principalmente de los mexicanos que tiene más cerca, se refiere a los de Tigres, que es cierto, porque ahí tiene mucho que ver Ferretti. Ferretti sí tiene más metidos a mexicanos y extranjeros en lo que hay que hacer. Creo que en general el mexicano que juega en Tigres sí manifiesta un nivel de profesionalismo superior al del futbolista mexicano en general. Y se expresa muy bien, Hugo, de el Tuca Ferretti. Dice que es un hombre increíble, un ser humano increíble. Sí, eso es algo, yo creo que normal y natural. Conociendo al Tuca yo lo tuve como compañero, y él como ser humano, indudablemente. ¿Cómo viste a Viñaca? ¿Cómo vi? Pues lo veo carismático. Yo desde que llegó él a México me agradó mucho su profesionalismo, porque en la cancha tanto defendía, como ayudaba a sus compañeros, como hacía daño en ataque, talentoso, goleador y de calidad muy buena. O sea, que jugadores como Guiñá, indudablemente, que son bienvenidos aquí en México. Y lo que me gusta es esa sencillez que muestra, ese carisma, porque es carismático. O sea, que hay bien, es más, como habla, como habla es agradable, es sencillo, dice las cosas tan como la siente. Habla como un mexicano. Y cuando dice, cuando dice, el mexicano son injustos, los malinchistas amigos que tengo. No dijo eso, no dijo eso, no dijo eso. Bueno, digo, que no lo valoran tanto al mexicano, y él sí lo valora, y como dice Roberto, estoy de acuerdo, no va a hablar de los que no conoce, habla de los que conoce. Y de los que convive, y si él dice que se menosprecia al futbolista mexicano, estoy de acuerdo con él. Pero nunca habló de que dijo que se menosprecia, dijo, el problema es que la prensa es muy dura con el futbolista mexicano en el aspecto de disciplina. Que se le critica, ¿no? De disciplina, lo critican mucho, pero pasa en Francia y pasa en muchos lugares. Ay, perdón, perdón, Paco, y se me olvidó porque Rafa comentó un tema. Yo sí estuve en Europa y sé cómo son los europeos a nivel, como profesionales, y sé cómo son los mexicanos. Indudablemente que en Europa y en México hay muy buenos profesionales, hay profesionales, hay regulares profesionales y eso, tanto en Europa como en México. Pero indudablemente la exigencia ya es mucho mayor que la de aquí. La exigencia es más alta, mucho más alta. La competencia en el día a día. Sí, sí, sí. Primero, felicidad, Roberto, muy buena entrevista, muy oportuna, preguntas muy certeras. Aprovechaste bien al personaje, Roberto, felicidades. Gracias. Varias cosas que dice Guiñac. Primero, desde que llegó, lo recuerdo muy bien, ya con toda la familia. O sea, vino convencido a quedarse en México. No, me voy yo solo, luego me alcanzan, o si no, ¿saben qué? Siempre ya no vengan. No, aprendió el español, se naturalizó, ya triunfó y está dejando escuela. Bienvenido, Guiñac. Guiñac habla del Tuca Ferretti. Mira, Guiñac fue dirigido por The Champs, fue dirigido por Bielsa, por mencionar algunos. Y dice, el Tuca Ferretti, top tres. Y coincido que los jugadores mexicanos que están en Tigres, bajo un reglamento muy estricto, yo no diría ni siquiera un reglamento interno del club, yo diría un reglamento del Tuca Ferretti. Llegan los mexicanos y se alinean. Llámese Salcido, llámese Salcedo, o Dueñas, o el propio Ayala, o Torres Niro, o el que me digas. O los extranjeros que llegan. Sí, ahora, profesionales buenos hay en México, hay en Europa. Dice, el futbolista mexicano es competitivo, te lo dice Guiñac. Es competitivo, es un jugador que me ha llenado el ojo, ¿no? Por lo menos lo que él dio a entender. Viene del Olympique de Marsella, jugó en la selección de Francia, es decir, es voz autorizada, Guiñac. Y te dice, creo que los medios de comunicación son duros con el futbolista mexicano. Como seguramente los medios de comunicación en Francia serán duros con el futbolista francés, o en España con los españoles, y en Italia con los italianos. Es normal, creo que termina siendo una entrevista muy enriquecedora, y te habla de un tipo talentoso, triunfador, y que valora el lugar en donde trabaja y donde vive. Muy bien, ¿qué opinas, David Faiteson? No, yo creo que la diferencia con Guiñac y el resto, en esta magnífica entrevista que le logra Roberto, es un tema de compromiso. Desde que llegó a México, él llegó con un compromiso diferente a otros futbolistas mexicanos que han venido a jugar a nuestro fútbol. ¿Mexicanos o extranjeros, David? ¿Qué significaba Tigres? Es que dijiste mexicanos. Estranjeros, extranjeros. No, no, jugadores extranjeros que llegaron al fútbol mexicano. Él tuvo un compromiso diferente. Ahora, él habla de la crítica que hay sobre el futbolista mexicano, dice que es excesiva y que es muy parecida a la de Francia. Sí, con la diferencia de que Francia es campeón del mundo y una potencia del juego, nada más y nada menos. Y México no se acerca absolutamente a eso. Si el problema entonces del fútbol mexicano no es disciplina, no es que el jugador trabaje más o se concentre más José Ramón, entonces es peor. Entonces es un asunto de calidad, que no tiene calidad el futbolista mexicano. Yo siempre pensé que el futbolista mexicano tiene calidad, que lo que le falta es disciplina, mentalidad para dar ese siguiente paso. Pero si Guiñac nos dice que no es disciplina, pues entonces es peor, insisto. Es un tema de calidad. A ver, David, si estás diciendo esto, perdón. Yo creo que no escuchaste o no entendiste la entrevista. Guiñac no habló de eso. Guiñac habló que el jugador mexicano es competitivo, que el jugador mexicano tiene y está listo para entrenar mejor que él mismo y que en comparación con jugadores franceses lo puede poner al nivel. Él está hablando de los jugadores mexicanos en Tigres y dice que sin problema podría haber pasado ese famoso cuarto partido, llegar al quinto partido. Te habla de un tipo que conoce de fútbol y que se expresa claramente y objetivamente, sobre todo, de sus compañeros en un entorno donde vive en el día a día. No, está bien, Paco, pero te pregunto una cosa. Muy sensato. Así lo dijo. Si el jugador francés es un jugador tope del mundo, campeón del mundo y está en los mejores equipos, en los mejores clubes en este momento. Bueno, no todos. En este momento Francia es una potencia del juego. Una potencia del juego. Incluyendo un jugador como Benzema, que ni siquiera fue con la selección y es un jugador tope del Real Madrid y de la Liga. Por temas extradeportivos, David, no por calidad y talento. Si el problema del futbolista mexicano no es la disciplina, entonces, ¿cuál es el problema del futbolista mexicano? ¿La calidad? No, sabes qué, David, yo creo que si hubo un punto donde dejó en claro, se ejemplificó finalmente él, la mentalidad que ha tenido para superar situaciones adversas. Exactamente. O sea, el tema es la mentalidad. Y él dice que no es talentoso, yo creo que es muy talentoso. Me parece que es humilde, es humilde. Es muy talentoso y además tiene una gran mentalidad. Es humilde y además habla muy bien el español, se le entiende perfectamente mejor que a muchos extranjeros que han estado acá. Yo no hablando de Guiñac, yo hablo del futbolista mexicano. Yo no hablo de Guiñac, hablo del futbolista mexicano, que es lo que estamos finalmente analizando. El futbolista mexicano, de acuerdo con la pregunta que le hizo Roberto a Guiñac. Él dijo que era muy competitivo el jugador mexicano. Él dijo que era muy competitivo el futbolista mexicano. Quizás eso no lo escuchaste. Pero tampoco hay que menospreciar al mexicano. No, 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 lo que me menospreciar al mexicano. Lo dijo Guiñac. Lo que está claro es que yo no veo que el futbolista mexicano sea competitivo en el mundo. Entonces es mentiroso, entonces es mentiroso Guiñac. No, 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 no menosprecies a los jugadores mexicanos. No, no es mentiroso Guiñac, Paco. Hay una entrevista con un francés europeo y menosprecias a los mexicanos, David. ¿Qué te pasa? No puedes estar de acuerdo con Guiñac, nada más. Pero no menosprecies siempre a los mexicanos. No pasa nada. Tú eres especialista en eso, David. No entiendo por qué. Guiñac dijo que sus compañeros de Tigres eran competitivos. Él dijo el futbolista mexicano. Él no dijo mis compañeros de Tigres. Paco Gabriel, que se mueve en la bandera, dice el futbolista. Si fuera competitivo, ya hubiera un jugador histórico extranjero. No compares, no compares. Él no habló de comparaciones. ¿Cómo está el futbolista mexicano? Él no está comparando. No está comparando. 100 goles. En la Copa del Mundo de México. Selección mexicana. Jugó 12, 13 años aquí en Tigres. Fue medio. 14, con algunas intervenciones, pero 14 años. Fue medio. Medio campista ofensivo. No tenía los jugadores que tengo yo alrededor. Tenía algunos buenos, pero no tanto. Algunos buenos, pero... Y también la época futbolística de antes no es la misma que hoy. Yo hoy y antes tenía un Sobis, un Aquino, un Dam. Hoy tengo a Enel Valencia, el chino Saralayán, Eduardo Vargas, Aquino, los Quiñones. Dueñas atrás, Pizarro, Carioca, ¿no? Sí, un equipazo. Es mucho más fácil. De verdad. Sin hacer el humilde eso, pero es mucho más fácil. Esta cifra no te obsesiona, o sea, no te hace jugar distinto. Es decir, ya, ya, ya. Se me está acabando el torneo y de aquí a la liguilla no va a ser tan fácil. Quiero meter esos cinco goles para rebasar. Tengo dos años todavía para meter los cinco goles. Hasta 2021. Entonces, tengo el tiempo, pero también yo tengo que ser decisivo. Para mi equipo. Necesito, es mi trabajo, es mi pasión. Meter goles es ver el estadio, ver mis compañeros contentos. Esa es mi, es mi, mis ganas de, 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 por qué meter goles. Sí, para que tu equipo gane. Quieres títulos más que goles, más títulos. La gente, mis compañeros. Y yo, la verdad, yo les voy a decir algo. Si yo meto tres, cuatro, cinco goles en el torneo, que enero Vargas meten 15 y que salimos campeón. Feliz. El más feliz del mundo. A Tomás Boy, ¿lo conoces en persona? No, no lo conozco. ¿Te gustaría conocerlo o no? ¿Te da igual? Claro, para entender más de un capitán internacional, de capitán de Tigres, este, 14 años en el mismo club, este, ganando los, los títulos importantes de la, de la nueva era de la institución. Claro. ¿Alguna vez se manejaba internamente eso de que ya rebasamos aquellos Tigres, ya Ferretti ganó uno, dos y ya lleva cuatro títulos? ¿Internamente se habla de eso o no, 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 no te remites tanto a la historia en ese reino? No, ni hablamos del, del record de, de goles con los compañeros, nada. Este, lo que queremos es ganar y ganar cosas importantes. Y, y, y creo que, que hemos logrado muchas cosas, pero, este, si queremos, este, hacer las cosas bien y demostrar a la gente, este, que queremos ser un grande de México, pues hay que ganar más. Hay que ganar más todavía y eso pasa por el campeonato, pasa por las copas MX, pasa por la CONCACAF. Y, y, ojalá en un día, si regresamos a la Libertadores. Tú sabes que eres un ídolo actual en, 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 en Monterrey, quizá el máximo ídolo en ambos equipos. Eh, si, si estás consciente de eso, de, de que tu, tu, tu figura trasciende a la cancha y eso te crea un compromiso extra o no? No, es que no lo puedo medir. No lo, no, no, no sé, no lo puedo medir. Este, soy muy casero, este, regreso del entrenamiento. Este, como, una siestita en mi sofá, mirando series, jugando un poco. Este, en la noche, entrenamiento extra. Este, cenando, este, una serie y a dormir. Este, si voy una vez por semana al restaurante es el, es el máximo, digamos. Pero, pero no lo puedo medir. La verdad no lo puedo medir. Pero, este, lo que me fascina más es cuando veo la, 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 las miradas de los niños, ¿verdad? Eso sí, digo, pasó algo o algo así. Y eso te compromete más todavía. Por eso que me gusta hacer, este, las cosas bien y, y, y regresar todo lo que me aportaron y todos como me recibieron desde que llegué. Eso es muy importante para mí y mi familia. Vas a cumplir cuatro años apenas en Monterrey. Y me imagino que te habrás dado cuenta también de que en el fútbol mexicano que hay cierto centralismo. O sea, los equipos de alcance nacional, los que juegan en México, las chivas por su poder de convocatoria. Y, sin embargo, tú jugando en Tigres, algo que quizá no había sucedido nunca, tienes un reconocimiento nacional. ¿Sí lo sientes así y también sientes lo otro de que, de que, de que a veces se le, se le olvida a la gente? Ah, claro. ¿Dónde están los grandes equipos? Claro, cuando hablan de los cuatro grandes no hablan de Tigres, ¿verdad? Pero lo, lo que demostraron los Tigres desde 2010, este, nueve años, hablamos de nueve años. Esta década han sido los mejores, sí. Está, ¿cuánto ganaron, cuántos títulos ganaron? Este, ¿cuántas finales jugaron? Este, ¿cuál es el mejor representado? Este, digamos, este, en América del Sur o en Europa y todo eso. Es Tigres. Hay que decir las cosas. Yo no digo que somos grandes, pero los diez últimos, los diez últimos años, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Yo respeto mucho el pasado de los clubes, ¿ok? Respeto mucho las tivas, las chivas, respeto mucho a la América, al Puma y al Cruz Azul. Sí. No hay ningún duda, ninguna duda sobre eso. Pero, ¿qué hicieron los diez últimos años a parte de América? Comparado con Tigres, bueno, de hecho, Tigres, incluso por encima de la América, que es el que se le acerca. Y hay que decir las cosas. Hoy, 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 los dos mejores equipos de México, ¿cuáles son? Sin ser agrandados, ¿cuáles son? Son las de Monterrey. León, tampoco lo puedes despreciar en este momento. Pero León es los seis últimos meses. Sí, sí, este torneo, sí. Estamos hablando de seis últimos, de los seis últimos meses. Yo, 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 no estoy criticando a León, porque yo, a mí me gusta León, porque me gustaba un jugador como Bocelli, me encantaba Bocelli. Sí. Y, 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 y lo, y lo quería mucho a Mauro. Entonces, este, no estoy, no estoy menospreciado a León. Pero son los últimos seis meses. No, y lo que dices se refleja en... Hicieron un récord, está súper bien lo que hicieron, lo que, lo que hace es el señor Rambris, es increíble. Sí. Lo hice con la América también, este, pero, pero estamos hablando de diez años. No, y la tablita del descenso también hay, a veces hay que voltear arriba. Tigres y Monterrey son los que más puntos tienen. Si podemos ver en torneos largos, Tigres y Monterrey son los que tienen más puntos en los últimos años. Sí, 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 en esa tablita son, son uno y dos. Hay que ser realista. Yo creo que hoy, sin decir que no somos, que somos grande o qué, o otra cosa, pero Rayados y Tigres, junto a América y junto a León, somos los mejores equipes de México actualmente. Sí, León hablas como dices de esta campaña. Porque me van a decir, no, el pasado y no sé qué, no sé cuánto, los chiquitín, los pequeñitos, no sé qué, no sé cuánto, pero estamos hablando de los diez últimos años, ¿ok? Es importante también, porque es fútbol moderno. No podemos comparar las épocas, por eso. Puede ser que antes América tenía, perdón, un chico de dinero y que Tigres no tenían, ¿verdad? Y por eso que ganaban todos los campeonatos. No es, no quiero decir que América no es grande o algo así, cuidado, yo no me gustan las polémicas baratas. Entonces, sé reconocer que son cuatro grandes clubes, pero hay que pensar también que los diez últimos años, los pequeños norteños hicieron las cosas bien. No, y por eso ya tienen un reconocimiento nacional que antes no tenían. Y seguirán teniéndolo en la medida que sigan ganando. Es que hay que decir las cosas, la institución está haciendo las cosas bien. Directivos, cuerpo técnico. Hay que reconocer eso. Fueron a buscar jugadores, armaron un equipo. No todos los entrenadores pueden juntar tanto cego en un equipo. Cuidado, ¿eh? Y ponerlos a jugar a lo mismo. Y ponerlos a jugar todos juntos. Y hay que, ah, Andrés no está contento porque está en la alabanca. Uh, que lo voy a meter. Ah, pero hay Aidu también, Aidu no está contento. Ah, Enner no está contento. No, hay que juntar todo eso. Y eso no es fácil. No es fácil. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no sabes hacer un equipo con seres humanos y futbolistas como son, nunca vas a encajar en nada, nunca vas a ganar nada. Y eso fue en todos los equipos. Cuando hay ego, bueno, el último, el equipo de Zidane, cuando tenía Zidane, Figo y todo eso, al Real Madrid. Pero si no puedes manejar esos egos de los jugadores, estás frito. Hay que decir las cosas. Y Tuca lo sabe hacer muy bien. Magnífico. André Piergiñac, te lo agradezco de veras. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes. Buenas noches. Bueno, esa segunda parte también es muy interesante. Felicidades, Roberto, por la entrevista. Gracias. Y hablando de Zidane, después decía que lo considera el mejor claramente en la historia en Francia. A Zidane. A Zidane. El personal. El como jugador a Zidane, sí. Pues no está equivocado. No, claro que no. Coincido. No, Platini por ahí, ¿no? Él dice que Zidane. No, Platini fue fantástico. Sí, pero Zidane no. No, no, estoy de acuerdo. A lo mejor, ¿sabes qué más exquisito Zidane? Más clase. No, mucho más clase. Pero, bueno, lo que hizo Platini. A diferencia de Platini. A ver, espérame. Pero Platini no tenía a lo mejor la fortaleza o los compañeros que tenía. Rafa, Platini metía más goles. No, bueno, Platini fue dos veces capo cañonieri. Tres. Bueno, tres en Italia. Tres. Tres. O sea, yo digo que están bastante parejados. Zidane era un cisne en el campo. Y quizás la diferencia sí puede ser ese título y el campeonato del mundo, ¿no? Que además con dos goles en una final. Y haber jugado en el Madrid. Está hablando de dos extraordinarios futbolistas. Bueno, los títulos de Guiñac para seguir con Guiñac. Está hablando como jugador. Sí, para seguir con Guiñac. Los títulos, fíjense bien. Él habla de los títulos que ha ganado Tigre en los últimos diez años. Apertura 2015, Liga. Campeón de campeones, 2015. Son cuatro años nada más los de Guiñac. Apertura 2016 y campeón de campeones 2016, también 2017. Apertura 2017, Liga. Con Guiñac. Campeón de campeones, 2017 y 2018. Copa de campeones con Guiñac. Todo con Guiñac que llega cuando están en Libertadores, ya avanzado. De hecho, si hubiera llegado unos meses antes, quizás la historia hubiera sido distinta. No lo sabemos, ¿no? Porque sí desperdiciaron aquella magnífica oportunidad contra River. Yo platico con él y mejora la impresión que tenía, que ya era bastante buena, ¿no? Ahí ven la sencillez, lo accesible que es. Y entiendes por qué es tan respetado. Una cosa es lo que vemos en la cancha. Sabemos que es un jugadorazo, todos lo vemos. Pero en Monterrey se sabe que es especialmente respetado por lo que hace fuera de la cancha. Y aquí lo percibes en gran parte por eso, por esa sencillez. Lo que hace ayudando a mucha gente y el comportamiento con sus jugadores. Se ve que los compañeros lo respetan. Eso que él mencionaba, que no es fácil a tantas figuras manejarlas bien. Y ahí Ferretti también tiene mucho que ver. Y él habla también personalmente de él. Dice, yo salgo a entrenar, mi casa, mi siesta. ¿Cómo vuelvo a entrenar? Y adelante. Tigres, en la era de Ricardo Ferretti. Desde la apertura de 2010, ocho títulos hasta 2018. América, seis. Guadalajara, cinco. Cruz Azul, tres. Ahora hay Copa, Liga, Supercopa, campeones. Lo que haya, lo que haya en los últimos... Pero de Tigres son cuatro ligas que pesan más. Pero de Tigres son cuatro ligas. Es que se juntan, se juntan un gran técnico como Ferretti, que no solamente ha ganado cuatro títulos de Liga, sino que además... Ha ganado más. Maneja muy bien el vestidor y se junta un jugador como Guiñá, que es uno de los mejores extranjeros que ha venido a México y además... Te habla de algo muy claro. Rodeados de jugadores de mucho talento, mexicanos y extranjeros. De los egos. La gestión del vestidor. Por eso menciona Zidane, el manejar el ego de Tigres. Es decir, vas a la banca y tiene cara, pone cara. Sí, José Ramón, pero hay entrenadores que tenemos la capacidad de poder convencer al jugador de que sean profesionales. Y Tuca lo ha demostrado con Tigres, sobre todo, pero en todos los equipos donde ha estado. Pero Miguel Herrera, con el América, cuando dijo del América que tenían millones, que eran ricos, no sé qué. Ah, dijo antes. Miguel, por eso. Pero Miguel, con los egos que hay en el América también y la importancia. Y luego hay muchos otros entrenadores que saben manejar. Y en otros equipos habían egos. No, pero está muy bien. A mí lo que me agrada es la sencillez, lo coherente que es. Y lo auténtico. Hugo, los egos que había y que hay en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Tottenham, en el Ajax, en el Liverpool, en los grandes equipos de fútbol. Sí, David. El tema interesante aquí de Guiñac es cuando él le dice a Roberto que... Bueno, yo entiendo que reclama un poco más de reconocimiento con todo derecho a los equipos de Monterrey, que en la constancia, un tema que en el fútbol mexicano no existe. El fútbol mexicano siempre tiene una inconsistencia. Los equipos de Monterrey, Tigres y Rayados, han sido consistentes en los últimos años con los resultados. Y Roberto ponía como claro ejemplo la tabla de cocientes. Ahí se refleja esa consistencia. Ahora, me lleva dos preguntas. Una, mañana por la noche, el que gane la CONCACAF será el mejor club del fútbol mexicano. Y dos, ¿qué pensarán los americanistas de lo que dice Guiñac cuando la América es el vigente campeón de Liga y de Copa y levanta la mano como el más grande del fútbol mexicano? ¿Levanta la mano quién? ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? La América por su historia, me imagino que dice David. Los americanistas levantan la mano como el más grande del fútbol mexicano. Habla de la historia. Lo de atrás, está atrás. Guiñac dice los últimos 10 años. Los últimos 10 años. Pero te recuerdo, José Ramón, que la América es campeón de Liga y de Copa vigente. Correcto. En diciembre y hace tres semanas, José Ramón. Correcto. No hace 20 años. Qué pena que saques a la América con jugar. Vamos a pausa y volvemos.